Es un poco tarde, salgo sola, la ciudad está pausada Como mi mente que suele pensarte y ya no entiendo nada Se supone que toda esta historia ya estaba acabada No sé por qué pero te llamé, fue culpa del trago y no lo quise hacer Y dime hasta cuándo vas a estar como un demonio tentando Te gusta tenerme siempre robando, me estás matando Es un poco tarde, salgo sola, la ciudad está pausada Como mi mente que suele pensarte y ya no entiendo nada Se supone que toda esta historia ya estaba acabada Esco las tres y diecinueve, te llamo tres veces, no me contestas No tengo idea en dónde estás, reviso cómo van mis apuestas Hoy puedo perderlo todo, siento que perdí desde que tú no estás Tú te llevaste mi vida cuando te largaste con todo a cuestas Dime que me extrañas así como yo Tú te llevaste mi vida cuando te largaste con todo a cuestas Mejor que te llegaste con todo, tu te llegaste con todo Chau! Mi vida cuando te quedas mamá, mi vida cuando te despediré